Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando, siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos copicas de escarquia, que notan al saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos copicas de escarquia, que brotan al saber que ya te marchas Darío Mesa, a ti me doy Los ojos se me nublan al saber No vayas a pensar que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí, el tratar de olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos copicas de escarquia, que notan al saber que ya te marchas No vayas a pensar o sino No vayas a pensar que tu amor me está olvidando, pueda muchos Gracias por ver el video.